Y me acuerdo el día que estábamos haciendo el sketch en La Hora Pico. Ah, bueno, nos quedamos en que me hablaron de La Hora Pico. Sí, sí, tal de La Hora Pico. Yo llegué muy contento, porque me hablaron de La Hora Pico. Y dije, La Hora Pico, ching. No, pero me hablan para escribir. Y dice, bueno, pues ni modo, pues a escribir. Bueno, ok, órale. ¿Y quién estaba de el enco base ahí? Todos. Mira, realmente La Hora Pico estaba diseñado para lanzar a Miguel Galván, que era el primero. Es que era una estrella, Miguel, una gran estrella. Porque estaba con la de la tartamuda, había pegado y estaba ahí en el candelero. Era un comercial, ¿verdad? En un comercial. En un comercial de la tartamuda. La anécdota es muy bonita esa del comercial. ¿Ahora te la cuentas? Sí, te la cuento. Era lanzar a Miguel, a Consuelo, a Adrián y a Lorena de la Gaza. Ok. A los cuatro. Ellos son los estelares. Estaba pensado así, La Hora Pico. De hecho, si tú ves los primeros seis meses de La Hora Pico, yo creo que yo no aparezco esos seis meses, yo no aparezco para nada. No había nadie, había un conductor, pusieron a Andrés García, estuvo Jaime Camil y tenían este conductor siempre y los otros cuatro para que apoyara el elenco, empujarlos. Después se hizo tan bien el programa y funcionó tan bien que ya no necesitaba a Andrés García ni a Jaime Camil. Ellos estaban solitos. Y de repente nos empezamos a integrar, me integro con... ¿El Costeño? No, 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 no. Creo que antes del Costeño fue Reinaldito Rosano, creo. Ok, el Papirrin. El Papirrin. Vamos a saludos. El Papirrin. Y luego llegó el Costeño y luego llegó Gil, o fue antes. No me acuerdo, el orden no me acuerdo. Pero sí, ya fue un elenco que... Ricardo Gil. Ah, acabo. Ricardo Gil haciendo a López Dórica. Sí, sí, sí. Bueno, al Tita. Y también estuvo Manzano. Ariel Manzano estuvo en un tiempo, sí. Ya fue de los últimos que se integró a Laura Pico. Qué buen programa, qué bruto. Sí, fue... El de mis favoritos. Yo creo que Reinaldo tuvo el buen tino de escoger un elenco que se llevó bien. Bueno, también se llevó mal. En momentos de todo, porque duró mucho tiempo. Y claro que nos llevamos mal de repente el carácter de todos. Sobre todo las mujeres, esto cayó, la verdad. Sí, las mujeres, pero también Miguel tenía su carácter. Miguel tenía un carácter muy, muy pesado. Es que Galván, aparte, no se llevaba con nadie, la neta. O sea, Miguel Galván comía aparte, no se lea con nadie, ¿no? Entiendo. ¿Cómo no? O sea, cuando iban de gira, él comía aparte. Ah, no, sí, él era siempre muy aparte. No los quería ver, o sea, yo los quiero volver a ver todos. O sea, hasta que nos toque la grabación, ya. Nada, así nos decían, ¿no? No era terrible. Y le hacíamos muchos chistes. Obviamente, recaían muchos sketches dentro de él, ¿no? Yo le decía que estaba tan feo que iba con el proctólogo y el proctólogo le metía el dedo en la boca, ¿no? Pero no, era... Bueno, Miguel era aguantador, pero así era de canijo también, ¿no? Nos pegaba... No, él se aventaba unas rudísimas, rudísimas. Hicieron un cabaret juntos ustedes, ¿no? Es que sí, claro. Me acuerdo. Estuvimos... Bueno, estuvimos... El primer cabaret estuvimos en el Bar Guau con Ausencio Cruz. Ausencio Cruz nos dio la oportunidad de estar en... Ay, ¿cómo se llama? Ya chupamos faros. Así se llama el espectáculo. Ya chupamos faros. Y ya chupamos. Y ya chupamos. Y ya chupamos. Y ya chupamos.